Hebreos capítulo 11 versículo 12 dice de este hombre que era demasiado viejo nacieron tantos descendientes como las estrellas del cielo. Bendecido martes, damos gracias a Dios por este nuevo día. Le agradecemos por su gracia, su favor sobre nuestra vida. Cuando ponemos nuestra fe en nuestro padre, él revive de forma gloriosa lo que ha muerto. Sabemos que el padre dio un hijo a Abraham y Sara cuando ambos habían sobrepasado sin remedio sus años fértiles. Físicamente ese deseo pudo haberle parecido fallido, pero no representó ningún problema para Dios. El padre, el dador de vida puede hacer revivir huesos secos y hasta naciones. A lo largo de las escrituras vemos su poder de resurrección, restaurando la vida a través de Elías, al hijo de una viuda, a través de Eliseo, el hijo de la Tsunamita. En Segunda de Reyes capítulo 4 lo puede leer. Durante el ministerio terrenal de Jesús, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro y por supuesto, la más grande resurrección en historia fue la de Cristo. Porque demostró su victoria final sobre el pecado y la muerte para nunca más volver a morir. Y a usted se le ha prometido la acción de ese mismo poder de resurrección que levantó a Cristo de la tumba. Así que no tenga temor que en su vida muera toda esperanza. Confíe en Dios, confíe en el Padre quien otorga resurrección a todo lo que concierne a usted, a sus hijos, a su familia, a su salud. No crea las mentiras del enemigo, no crea lo que el hombre puede decir. Dios, el dador de la vida, puede manifestar vida, puede manifestar salud, puede revivir en usted lo que puede parecer que está muerto. Así que confíe en Él, no tenga temor y vaya en camino al blanco que Él estableció para usted. Vamos a hablar Padre en el nombre de tu Hijo Jesús, oro en este momento. Te doy gracias poderoso Dios por este nuevo día. Te doy gracias por tus hijos, declaro poderoso Dios una bendición especial. Padre, todo lo que parece que está muerto en sus vidas, declaro Padre que la vida de Cristo fluye en ellos, que el poder de resurrección se manifiesta en su vida, en sus hogares, en sus familias, en todo lo que ellos hacen, bendito Dios. Yo declaro Padre que el poder de la resurrección de Cristo se manifiesta en ellos, trayendo vida, trayendo bendición, trayendo resurrección, trayendo salud divina a sus cuerpos. Bendito Dios, oro, declarando poderoso Dios que tu Señor manifiesta bendición sobreabundante en sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy las gracias. Amén y Amén. Bendiciones.